El anuncio cayó como una cubeta de agua helada para los beneficiados por el TPS, como Evelyn Hernández. Voy a entrar a los 25 años viviendo en este país. Yo tengo familia. Su preocupación se debe al anuncio del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien decidió que el estatus de protección temporal conocido como TPS para 46 mil haitianos solo se extenderá por seis meses más. Y declaró que en ese tiempo deben preparar sus documentos de viaje y otros arreglos para finalmente salir de los Estados Unidos. Definitivamente que estamos en un momento muy crítico para aquellas personas que están protegidas bajo el programa de TPS. De las personas de 13 países que reciben TPS, la mayoría la componen los 186 mil del Salvador, 70 mil de Honduras, 3 mil de Nicaragua, que viven y trabajan legalmente pero que sin una residencia permanente no saben qué esperar del nuevo gobierno del presidente Trump. Esta señal que nos ha dado la administración del presidente Trump con la comunidad haitiana, que les ha dado seis meses más para que se preparen, es algo muy preocupante para nuestra comunidad. ¿Qué podemos esperar de él? Que se toque el corazón y diga, oh, sí, los TPS tienen años aquí. En medio de la actual incertidumbre se tiene programado que para el próximo mes de junio, miles de personas con TPS viajen a Washington, D.C., buscando convencer al Congreso de que ha llegado el momento de terminar con el programa de TPS y se les debe de otorgar una residencia legal. Tiene implicaciones más allá del TPS, ¿verdad? Estamos hablando de también DACA, que en un futuro puede estar en peligro, ¿verdad? Entonces, nunca se puede decir que estamos fuera de peligro, especialmente con esta situación, con esta nueva administración que es tan anti-inmigrante y ahora lo estamos viendo que no solamente es retórica, ¿verdad? Lo que dicen, sino lo que están haciendo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.